Este es el programa llamado El Impostor, en donde tus prejuicios te harán de ser los mismos. Cambiarán. El Impostor. Reunimos a siete trabajadores con salario mínimo. Alguien está mintiendo. Si el grupo descubre quién es, compartirán un premio en efectivo. ¡Unidad! 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 ¡Y este pueblo que lo que es! ¡Este pueblo que lo que es! ¡Este pueblo que lo que es! Son seis participantes. ¡Unidad! ¡Unidad! Uno está mintiendo. Vamos a ver. ¡Este pueblo que lo que es! ¡Este pueblo que lo que es! Si el mentiroso gana, él o ella se llevará el premio. Pues nada, aquí están las declaraciones. Yo ya tengo algún sospechoso. ¡Unidad! ¡Unidad! Que esto es un mecanismo porque el PRD se va a hundir. El PRD más nunca va a volver al poder. ¡Ja, ja, ja! ¡Y este pueblo que lo que es! ¡Y este pueblo que lo que es! Creo que es un poco sospechosa porque parece ser una mujer muy inteligente y capaz de ser millonaria. No lo dudaría. Creo que la ropa no importa, la apariencia tampoco. ¿Quién está mintiendo? Pensé que debía votar por él solo para sacarlo del camino porque comenzaba a parecerme realmente muy sospechoso. Parece que tú ocultas algo, pero no estoy seguro. Mi compañera se viste muy bien. Honestamente, no sospecho de ti. ¡No, no, no! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ya se hizo bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!